Ivo Kutsarida Ivo Kutsarida tocó un tema sensible para la sociedad y desató una tormenta, la inseguridad. El actor declaró que no está a favor de la pena de muerte, pero que si tuviera la posibilidad de voltear a un tipo que apunta con un arma, no lo dudaría ni un segundo. Además, opinó que si una persona sale a robar armada, el delito no puede ser excarcelable, por más de que sea un menor. Obviamente, esto generó muchísima polémica y varios famosos salieron a defenderlo. Entre ellos, Susana Jiménez, que dijo de estar totalmente de acuerdo con sus dichos. Y Bavia Checopar, que es claro que en vez de juzgar a Ivo, habría que juzgar a los políticos.